Hola, soy estudiante, ¿no? Hola, hola, hola? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo te voy a ir a la fila? ¿Qué más? Verdad, hay un troometro hasta el escenario. Vamos a ver. A ver, que es mi niño. Yo, aquí, para que suba la ag서도. A ver, no te voy a ir a la cura. No te voy a ir a la dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!